Hola a todo el mundo mi nombre es Martín y hoy les traigo una nueva propuesta. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta caja que es muy fácil de hacer, tiene muy pocos materiales pero se abre de una forma especial. Se abre así, se despliega completa para poder colocar algo adentro o retirarlo y al cerrarse se cierra de esta manera. Ordenemos la mesa de trabajo y comencemos. La caja el día de hoy la vamos a hacer íntegramente en centímetros, recuerden que todas las medidas las van a poder encontrar en la caja de descripción de este vídeo. Vamos a tomar una pieza de papel para hacer la estructura, vamos a hacer esta parte, la parte más firme de la caja, el resto va a ser toda la parte de decoración y cierre. Este papel tiene una medida de 29 centímetros y medio por 13 centímetros y vamos a tomar una regla y vamos a hacer las siguientes marcas. Vamos a marcar a 7, 14, 21 y 28 centímetros. Estas marcas las hacemos sobre el borde largo y sobre el borde corto vamos a hacer solamente dos marcas, una a 2 centímetros y una a 9 centímetros. Una vez que tenemos estas marcas hechas vamos a tomar la tabla para hacer hendidos y vamos a hacer el hendido sobre cada una de ellas. Recuerden que cuando trabajo en centímetros y quiero que esas medidas se adapten a mi tabla de hendidos que está funcionando en pulgadas, lo que hago es mover el papel hasta hacer que cada una de estas marcas coincida. Entonces la voy a mover, una vez que coincide una de las marcas la voy a trazar de esta manera. Luego reviso la siguiente, si no coincide la vuelvo a corregir, una vez que rectifico voy a marcar así. Esto lo voy a repetir en todas las marcas que tengo. Una vez que yo hago esto y tengo todo marcado, lo que voy a hacer en mi caso es trazar todas estas líneas en lápiz. Ustedes no lo tienen que hacer, yo las voy a trazar en lápiz para que ustedes puedan ver en el video correctamente cada una de estas marcas. Bueno, de esta forma van a poder ver las marcas correctamente y voy a hacer los siguientes cortes. Voy a cortar primero esta solapita, yo la necesito porque es la que va a permitir unir la caja. Entonces voy a cortar en ángulo acá y en ángulo acá y esta parte la voy a eliminar y esta parte acá también la voy a eliminar. Una vez que elimino estas dos, todo el resto van a ser cortes simples. Comencemos por esta parte, en ángulo acá, en ángulo acá y voy a eliminar esta parte de acá y esta de acá. Este es el único corte donde yo estoy retirando una parte. El resto de los cortes van a ser de esta manera. Voy a cortar en ángulo hasta llegar a la unión de las líneas y en ángulo acá también. Así, voy a retirar en toda la parte de abajo. Yo esto lo había hecho ya en otro video, les quiero mostrar que si ustedes están trabajando en serie y están haciendo muchas cajas, lo que les recomiendo es hacer el plegado en todas y luego lo que van a hacer es cortar dejando la caja cerrada así en ángulo acá. Al hacerlo de esta manera ustedes van a estar cortando los dos cortes a la vez. Esta me parece que es una forma mucho más simple si ustedes tienen que trabajar con muchas cajas juntas. Estos son los cortes que yo hago en la parte de abajo. En la parte de arriba los voy a hacer rectos o si yo veo que estoy trabajando en serie y toca hacer muchas cajas juntas, voy a repetir los mismos. A mí me gusta mucho más repetir estos cortes en ángulo. Ni estos, ni estos cortes se van a ver luego. Entonces en este caso los voy a hacer también en ángulo. Si ustedes desean ir mucho más lento y trabajar más prolijo, los podrían hacer rectos. Pero recuerden que esta parte no se va a ver. Entonces nuevamente lo que hago es doblar y corto en ángulo hasta donde está la unión de la línea. Doblo. El siguiente ven que la abro y doblo, corto así, abro y doblo y corto nuevamente acá así. De esta parte fíjense que rápido que hice todos los cortes. Elimino también este que está acá y este que está acá. La estructura ya está toda cortada, la tengo totalmente lista. Lo que voy a hacer ahora es pegar. Para pegar voy a necesitar doblar estas solapitas. Intenten controlar que queden todas rectas, que coincida una con la otra, porque esta parte sí se va a ver. Y ustedes pueden plegar así con la mano si no tienen herramienta o pueden plegar de esta manera con una plegadera, si sí la tienen. Si ustedes quieren trabajar un poco más tranquilos, de una manera un poco más profesional, sí les recomiendo que tengan una plegadera. Si ustedes no tienen una plegadera pueden usar cualquier elemento. Por ejemplo, un cuchillo para manteca funciona perfecto. Ahora voy a tomar adhesivo y voy a pegar estas solapas todas hacia adentro. Esta estructura que estoy formando acá, que va a quedar doble, es el filo de mi caja. Y al ser el filo de mi caja va a quedar mucho más gruesa para que yo pueda abrir y cerrar la caja sin problemas, sin que esto se curve hacia afuera. Voy a utilizar un adhesivo al agua y solamente abro las solapitas, coloco un poquito de adhesivo acá, cierro cada una de ellas así. Una vez que las sostengo les voy a pasar la plegadera. Ven que se elimina también el excedente. Acá pasó. Y una vez que tengo ya hecho esto, tengo un borde doble. Solamente me queda doblar esto de esta manera, dejando esta parte que tiene la solapita acá por debajo y esta por arriba. Y de esta manera voy a cerrar mi caja. Como estoy utilizando un adhesivo al agua, me conviene ir un poco más lento. Cuando pego, voy a dejar que el adhesivo se seque correctamente y luego voy a hacer movimiento. Los adhesivos al agua que yo estoy utilizando son adhesivos libres de ácido. Una vez que ya está, que esto ya quedó pegado, voy a ver que mi estructura queda así. Los bordes dobles que están acá arriba son en donde se va a encontrar la tapa. Y esta parte de acá abajo la voy a cerrar así y va a ser mi base. Donde se encuentra esta parte que es la unión, lo que voy a hacer es intentar que me quede en la parte de atrás. Por lo tanto voy a doblar esta, perdón, estas dos que son los laterales primero y luego la de atrás y luego la de adelante. Así este borde queda completo. Abro mi caja, coloco adhesivo acá, adhesivo acá, adhesivo acá y adhesivo acá. De esta manera de poder cerrar estas dos que se unan, luego esta y por última la que se va a encontrar en el frente. Limpio el adhesivo y ahí tengo mi caja armada. Hago presión en la parte del centro y ahí tengo mi estructura externa totalmente terminada. Voy a tomar una segunda pieza de papel pero esta va a ser parte de la decoración. Este papel si se va a ver porque está formando esta parte de la estructura acá. Es la que va a tener esta articulación para que se pueda abrir. Esta pieza tiene que tener 10,5 centímetros por 29,5 centímetros. El ancho es el mismo pero en vez de estar separado cada 7 centímetros lo voy a separar con una diferencia de un milímetro menos, es decir, cada 6 centímetros y medio. Por lo tanto las marcas que voy a hacer van a hacer las siguientes. Voy a marcar a 6,9 sobre el borde largo. Marco en 6,9, en 13,8, en 20,7, en 27,6 y luego lo voy a girar y sobre el borde corto voy a hacer una marca a 3,5 pero en cualquiera de los dos lados. Es exactamente igual. Si ustedes en el patrón que están eligiendo desean que una parte se vea, que va a ser la parte que va a quedar a la vista que es esta, estos 3,5 tienen que ser los que están arriba. Estos 3,5 son los que se van a ver y el resto del papel va a quedar oculto dentro de la estructura. Vamos a hacer todos los hendidos. Estos hendidos tienen que ser un poco más prolijos. Vamos a usar nuevamente la tabla para hacer hendidos pero tranquilamente lo podrían hacer a mano. Recuerden que cuando trabajo en centímetros y mi tabla está hecha en pulgadas lo que hago es mover el papel hasta que se acomodan las marquitas a los hendidos que tiene hecha la tabla y ahí trazo. En este caso también voy a trazar las líneas en lápiz para que ustedes las puedan ver correctamente. Lo que voy a hacer ahora es plegar cada uno de estos hendidos que hice para que coincidan. Y una vez que lo tengo hecho voy a hacer el hendido en la parte superior. Fíjense que esta vez no hay ningún corte, son solamente hendidos. Una vez que tenemos hechos todos los hendidos vamos a hacer una trampa. Yo debería marcar en la parte que se encuentra en los tres centímetros y medio, la mitad de estos seis centímetros coma nueve. Pero como estos seis centímetros coma nueve son difíciles de poder marcar, voy a hacer una trampa. Solamente lo que hago es doblar el papel, así hago que coincida con el hendido y hago una pequeña marquita acá. Si ustedes no la ven correctamente pueden con el lápiz marcar así en el filo y ven que me quedó ahí hecha la marca en el medio de cada uno. Así lo voy a repetir en todos. Vuelvo a tomar esto, así. Lo voy a doblar hasta el siguiente hendido, marco y trazo con lápiz esa marquita. Ahora que tengo marcados los medios de cada una de estas secciones, voy a tener que trazar una línea desde este punto hasta esa línea que marqué y de esa línea que marqué hasta este punto. Así me van a quedar todos en zig zag desde esta pequeña solapa en adelante. Para poder hacerlo voy a utilizar un bolillo y una regla. Vamos a trazar. Voy a unir este punto de acá con esa marca que hice en el centro de esta sección. Vamos a marcar y si quiero ya directamente puedo empezar a marcar extendido. Así lo voy a repetir en todos. Perfecto, ya tengo hechos entonces estos pequeños hendidos. Fíjense que los voy a tener marcados y me va a costar un poquito pero voy a empezar a forzarlos de esta manera y los voy a forzar hacia el lado de adentro, la celdad donde el papel está en blanco o dejando por fuera el papel con el diseño que yo quiera a la vista. Y ahora voy a plegar esto. ¿Ven de esta manera? Para poder llegar hasta acá, hasta el ángulo, hasta que se marque acá, lo que hago es plegarlo del todo. Bien. ¿Ven como empieza ya a tomar forma? Voy a tomar esta pequeña solapa que se encuentra acá atrás al final de todo y voy a unir con esta sección que se encuentra acá. Para poder hacerlo simplemente la voy a doblar, le voy a colocar adhesivo y voy a cerrar esto de esta manera. Doblo la solapa, adhesivo y cierro así. El adhesivo que uso es el mismo que con el que vengo trabajando, un adhesivo al agua. Ah, perdón, si ustedes quieren esta parte la pueden cortar. Yo lo voy a hacer en este caso, lo voy a hacer a ojo pero voy a cortarlo un poquito para que no quede tan grande. Ahora sí, cierro, adhesivo y pegamos. Una vez que la tengo ya armada, la caja así, voy a forzar las esquinas hacia adentro y miren como solita se armó la estructura. Una vez que yo tengo terminada esta estructura solamente me va a restar colocarla dentro de la otra estructura, me fijo que los bordes queden parejos y ya estaría terminada la parte de la caja. Solamente nos queda la parte de decoración. Para poder pegarla vamos a hacer lo siguiente. Una vez que probé que todo coincide perfectamente, tomo nuevamente adhesivo al agua y voy a colocar en los bordes superiores de la caja. Así, en el borde de arriba, en todos los bordes de arriba. No voy a abarcar más que el borde de arriba porque en el resto voy a colocarlo acá. La caja va a quedar totalmente pegada, toda la estructura. Pero lo que me estoy garantizando acá es que los bordes superiores no se suelten. Una vez que puse en todos los bordes de arriba, voy a tomar la caja, la voy a armar, cerrar y luego voy a colocar adhesivo en estas partes de acá. De esta forma me garantizo que toda mi caja, toda la estructura completa quede pegada. Presten especial atención en la parte de abajo y en cada uno de los vértices de estos pliegues. Una vez que todo tiene adhesivo, me voy a fijar. Esta es la parte de unión de caja y esta es la parte de unión de caja. Las dos uniones de caja donde se cierra la estructura las voy a dejar del mismo lado. Doblo hacia adentro estas partecitas para que la caja pueda ingresar. La meto a presión, van a sentir que un poco de adhesivo va a sobresalir. Ven que acá sobresale. Lo limpio así. Siempre tengan un trapito a mano. Fíjense que la caja quede prolija. Y una vez que la caja quedó bien, lo que van a hacer es abrirla. La abren, veis que adentro queda como apretada, no queda correctamente. Ahí van a meter los dedos y van a empezar a forzar cada uno de los laterales para que queden correctamente. Toman una plegadera y van a forzar por dentro cada uno de esos lados. Una vez que hicimos eso y ya vimos que pudimos forzar para que todos los lados queden pegados, a veces se van a arrugar un poquito y ustedes con la plegadera los van a forzar para que las paredes queden unidas entre sí. Ahí van a cerrar la caja y su estructura está totalmente limpia. Terminada, cerrada y listo. Ya si la caja la podrían dejar, nosotros lo que vamos a hacer es decorarla. Para la parte de la decoración voy a utilizar estos elementos. Yo hice un rosetón decorado de esta manera y voy a utilizar cuatro pedacitos de papel. Ahora les digo todas las medidas. Para el rosetón los die-cuts que utilicé son estos y utilicé unas flores y la mariposa nada más. Para darle dimensión, ven que están como un poco en relieve, para darle dimensión utilicé una goma eva que recorté con la misma forma o pueden utilizar esas cintas doble faz que vienen con dimensión. Y para hacer los bordecitos utilicé este troquel, ahí se ve bien, que es este chiquitito que usé que es súper diminuto, hermosísimo. Ahora les muestro, en este hice exactamente lo mismo pero con otros die-cuts. Para poder hacer el rosetón, la estructura, la base del rosetón, tengo una tira de papel que tiene 3 centímetros y medio por 30,5 y cada un cuarto de pulgada hice un hendido para poder hacer el plegado y formar el rosetón. Si ustedes quieren aprender a hacer los rosetones, les voy a dejar en la descripción un video donde hago uno. Luego coloqué un hilo, ah perdón, dos circulitos para poder armar el rosetón, un hilo para dar un poco más de textura y los dos die-cuts con la dimensión hecho con ese foam o con la goma eva. Y luego tengo cuatro piezas de papel que son cuadradas, miren 6 centímetros y medio por 6 centímetros y medio. Una vez que tengo ya todo esto listo, lo que hago es colocar en cada uno de los lados uno de estos papeles. Los voy a pegar simplemente utilizando el mismo adhesivo que vengo trabajando hasta ahora y voy a colocar en los bordes adhesivo. Voy a intentar llegar bien a los bordes esta vez y luego voy a colocar en todo el centro. Si ustedes no pegan esto correctamente después se le va a ver porque como la caja se mueve mucho para poder abrirla y cerrarla, esto va a tener mucho movimiento. De esta manera en el centro los voy a colocar. Como mi caja mide 7 x 7 y al hacer esto de 6,5 x 6,5 me va a quedar un bordecito como un marquito alrededor de cada uno de estos cuadraditos. De esta manera voy a proceder con todos. Bien, ya tengo los cuatro lados pegados, fíjese como combinan perfecto, queda ese bordecito alrededor divino. Verifico que todo esté pegado correctamente y ya estoy listo para finalizar la caja colocando el rosetón. Para poder colocar el rosetón simplemente lo voy a pegar en uno de los laterales. Yo lo hice de 3,5 cm la tira para que después me quede un rosetón grande como 7,5 cm. Como mi caja es de 7 cm x 7 cm me diera que sobrara un poquitito de cada lado para que le diera una sensación como que es más grande el rosetón que la caja, que de hecho lo es. Entonces solamente voy a colocar un poquito de adhesivo acá en el centro. No necesito colocar en ningún otro lado más. Voy a elegir la cara que más me conviene. Voy a utilizar esta y ahora voy a centrar el rosetón. Lo voy a centrar pero va a quedar un poco desplazado hacia arriba porque de los lados puede sobresalir. De la parte de arriba puede sobresalir pero nunca puede sobresalir de la parte de abajo. Si sobresale la parte de abajo la caja siempre va a quedar inclinada. Entonces una vez que hago esto, vamos a ponerlo un poquito inclinado para que la mariposa parezca que está de costado. Una vez que hago esto le voy a colocar algo que tenga peso arriba hasta que se pegue correctamente. No puedo empezar a moverla. Si lo voy a mover una vez para asegurarme que la parte de abajo no haga tope en la caja. Como no hace tope ahí le coloco algo de peso. Yo en este caso voy a utilizar un bloque de acrílico. Le coloco el bloque de acrílico arriba. Yo soy muy fanático de colocar siempre como peso algo transparente para asegurarme poder ver que nada se haya movido. Así lo voy a dejar descansar un ratito y luego ya tengo terminada la caja. Bueno, ya pasó el tiempo. Les muestro. Esta es la caja que yo ya tenía lista para mostrarles el tutorial. Fíjense que el Dicat tiene un dorado. En realidad es un cobre. Ahí también le puse el mismo hilito por atrás para generar un poco más de textura. Se abre de esta manera la caja. Y la que terminamos juntos ahora es esta. También se abre de la misma manera. Así. Tiene bastante capacidad. Es una caja que tiene 7 centímetros por 7 centímetros. Es bastante grande. Y me gusta muchísimo el cierre. Esto que parezca que está totalmente cerrada pero está abierta en realidad. No tiene ninguna estructura más que la que nosotros vemos. Las cajas quedaron las dos terminadas. Súper lindas. Elegantes. Fáciles de hacer. Con pocos materiales. Y la verdad es que que se abran de esta manera siempre sorprende. Bien. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Que me sigan en todas las redes sociales. Y que compartan este video con todos sus amigos. Les envío un saludo. Y nos vemos muy pronto con una nueva propuesta. Gracias. 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 Gracias.